¿Sabes que me voy a tener que bañar hoy? Sí. Ya llevo dos meses sin bañarme desde que soy rata. Hola, soy Farcha y bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores. El día de hoy venimos con otro mini maquillaje porque en mi stream usaron otra tarjeta especial, entonces eso significa que es otro disfraz de Halloween para el estrés. Y el día de hoy, amigos, con mi hermana Paola que está aquí atrás, vamos a tratar de hacer el disfraz de Michael Jackson cuando es hombre lobo en el de trailer. La ventaja que tenemos es que ya tenemos la chamarra, la tengo desde hace tiempo. Ahora ya nada más falta la jeta, que queda igual de peluda que la de Federiquito. Muy bien, amigos, vamos a empezar. Vamos a quedar como Federico. Para el primer paso vamos a quitarle pelo a Federico para poder ponérmelo aquí al lado, ¿verdad que sí? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Crees que está muy difícil? No. Solo que no tengo guantes, ni modo. Manos lenches. Ojo, esto es lo que Paola tiene aquí, güey. No compramos nada y vamos a ver qué es lo que sale con lo que tenemos aquí en la casa. Es súper casero. ¿Verdad, Paola? Ah, no tengo brazos. Una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito, mani. Venga que se puede. ¿Ya recogiste bien el pelo, cara, Kola? Pues es que lo tengo en capas. Sí, por, tome. Parece que tengo barba, güey. Me parezco a... ¿A Brad Lincoln? ¡A Brad Lincoln! Parece Barbie. ¿Por qué Barbie? ¿Por qué estás murada? ¿Cómo me sale Michael Jackson? Súper guay. ¿Cómo le hago para que mis ojos estén amarillos? ¿Me pongo cloro? Sí te la creo. ¿Qué te ríes, puñetas? Pon esa cosa horrorosa y o verás. O verás. Y el Federico se siente aquí porque sabe que es horroroso. Parezco un Michi. Un avatar. Te doy miedo, amigos. ¿Me echas por la foto? Mi vida, mi vida. Espérate, otra vez. ¡Me echas por la puta foto! Me salió bien verga. Se pasa de verga. A ver, ¿cuánto? Pero me hizo caer cola. Pero ¿y cómo que ahora te vas a caer los hijos? Nunca, perra. Hay que recordar que yo no soy una profesional en este pedo. Yo nunca he hecho un pinche felino raro. Felino, eso es lobo. Ah, perruno. Es un pinche niño de la selva. Ahora es así. Así te pareces. Esa que la mota, perra. Así está del cuello. Ahora vamos con la parte del pelo. Me va a hacer así como el... Para que se esponje poquito. Tal vez un poco de talco. Vamos a ver cómo sale. Ay, yo odio eso. Pues de modo, tú querías esto. De un poquito, güey. No te vas a pasar de rato. Hombre, güey. ¿Qué tal? 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 Pero bueno, amigos, este es el resultado. Espero que les haya gustado. Dejen abajo qué opinan de este súper disfraz casero. Y nos vemos al rato en el stream. Un saludo a Melanie. Muchísimas gracias por compartir mi video en tus redes sociales. Un beso, un rugido. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué fue esto? Adiosito. Adiosito. Chao, chao. Chao, chao. No salió.